El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se puso sensible al escuchar una canción que él mismo solicitó durante su programa Mañanero. Efectivamente, pidió una trova cubana y solicitó a la juventud escucharla atentamente para que no pierdan esa lucha que todo joven debe tener en su interior. Esa lucha llamada ideal. Los ideales forman y crean carácter en una persona, porque a través de un ideal se logran las conquistas y los sueños. A través de los ideales logramos tener la confianza para poder llegar a las metas. Los ideales nos llevan en la vida y nos inspiran. Y seguramente esta canción le provoca ese sentimiento al presidente. Si no me cree, vea usted a continuación este video que le voy a presentar. Con esta música, con esta comparsa, con esta trova que en su momento algunos universitarios escuchamos en las bancas de un CCH o de una preparatoria. O bien allá en Ciudad Universitaria, ¿sí? De donde es el presidente de la República. Seguramente entre sus compañeros escuchaban a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a todos aquellos cantantes trovadores que hicieron época. Y que dejaron un buen sabor de boca, porque trataban de infundir entre la juventud una sed de lucha, pero de lucha para poder seguir en un mundo mejor. En ideales que retribuyeran en un mundo mejor. Por eso, vamos a escuchar lo que sucedió en esta mañanera, donde seguramente el presidente ya siente nostalgia. Porque en pocos días, en pocos meses, ya se retira de este cargo. Y se retira para siempre. Y finalmente, nunca va a ser lo mismo. Pero se va. Eso sí me queda claro. Se va con la frente en alto. Por la satisfacción del deber cumplido. Con Silvio. Esto también para Lujo Verde. Porque la juventud no es un asunto biológico, es un estado de ánimo. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo a una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada. Que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco, muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen, por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen, por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen, por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen, por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, y quiero que me perdonen, por este día. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!